El hurto de motocicletas en el municipio de Ocaña sigue en aumento. Sin embargo, gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional y la comunidad, se han logrado ubicar estos automotores. Es así como el reciente caso registrado donde la comunidad de la zona norte informó sobre la presencia de una motocicleta en el sector y la cual, según las autoridades, había sido robada en el barrio Comuneros y se efectuó su recuperación. Los delincuentes en este caso pintaron la moto. Su propietario señaló que el color de su automotor era negro y luego de ser hurtada y recuperada, la encontró de otro color y sin alguna de sus partes. Se logra dar con otra motocicleta que también había sido hurtada para el día jueves. Se logra la recuperación de la misma. Entonces, tenemos un gran saldo, un saldo muy satisfactorio este fin de semana. Con la recuperación de dos motocicletas, la captura de una persona implicada en estos hurtos. Máximo también agradecer al Frente de Seguridad del Barrio Altos del Norte, que se vincularon de manera rápida a brindar información que se queda con la recuperación de esa motocicleta. Quiero resaltar que por parte de la Policía Nacional se conoce que la zona norte de Ocaña es uno de los lugares donde vienen siendo escondidos este tipo de vehículos, por lo que aseguran que desde ya se vienen realizando controles en este lugar para contrarrestar la comisión de este delito. De igual forma, las autoridades esperan que el Frente de Seguridad y la comunidad en general de la zona continúen contribuyendo a poner fin al accionar delincuencial que tanto afecta a los ocañeros.